Buenos días, hoy os traigo un tutorial muy fácil, muy rápido, que va sobre nuestras pestañas. Para aquellas que tienen pestañas cortas, poco espesas, que veis que con el rímel no se levanta ni se queda muy chafada, veis que con dos trucos de nada se van a ir a unas pestañas de lujo y solo vamos a necesitar esto. Así, un secador y polvo de talco. Veréis que con estas dos cosas, por muy tontas que parezcan, os van a ayudar mucho y os va a gustar mucho. Espero que os guste y ahora nos vemos. Adiós. Vamos a comenzar aplicando un poco de polvo de talco en un bote, el que tengáis a mano, para que nos sea más fácil a la hora de ponernoslo en las pestañas. No, vamos, un poco. Así. Vale. Y ahora con un pincel o con el dedo, como mejor veáis, vamos a coger un poco y nos lo vamos a poner por las pestañas. Cogemos nuestro secador, lo ponemos lo más caliente que tengáis y con el rizado la parte de la goma, que es la que habrá que calentar, hay que pegar lo más, lo que más se pueda para que se caliente lo suficiente sin que llegue a quemar ni se derrita para coger la forma de las pestañas y veréis cómo se levantará un montón, además de que durará mucho más. Lo tocamos un poco, si quema mucho, o sea, llevas cuidado. Ya sé que eso os quede el párpado pegado. Bueno, ahora que ya lo tenemos, ya no está tan caliente, llevad de todas maneras mucho cuidado porque esta parte se calienta lo suficiente como para que os queméis algo más que las pestañas. Vale, entonces ahora el truco es, intentad pegarlo lo máximo que podáis, ¿Veis? La parte de esta de aquí tiene que apoyar justo debajo de la ceja, en el hueso. Vale, una vez que ya tenéis pegado tanto la parte de arriba como esta de aquí, tenéis que apoyar las pestañas. ¿Veis? Una vez que ya están apoyadas, apretáis, sin pillar las de abajo. Así. Y para darle más forma, lo levantáis un poco, que se quede justo en el hueco. ¿Veis? Donde hacemos siempre los difuminados y todo eso. Vale. Y ahora ya, despacito, lo quitaréis. ¿Veis? A diferencia de las otras. Lo que pasa es que ahora no os lo vais a notar mucho, pero cuando las toquéis las pestañas, las notaréis muy, muy duras por el calor que le hemos dado. Una vez que ya las tenemos así, rápidamente, antes de que se vaya el efecto, aplicamos nuestra máscara de pestañas. Ahora aplico solo en el otro lado, solo máscara de pestañas, para que veáis un poco la diferencia, a ver si se ha notado. Bueno, pues esto sería. Como veis, este de aquí no tiene ni le he puesto rizador, ni con calor, ni siquiera polvo de talco, ni nada. Se nota que están pintadas, que están un poco levantadas, pero se nota que están muy finicas, y la parte de esta de aquí está, como veis, muy agachada, que para poder levantarla, o una de dos, o tendríamos que poner pestañas postizas aquí al final, que son unas muy pequeñas, o si no, estar dándole y venga y venga, hasta que eso consiga levantarse. Y aquí, en esta de aquí, como veis, ya están mucho más levantadas, pero que se note, porque una pena que no se puedan ver. mucho más gruesas, más oscuras, porque se ha pegado mejor la, el, el rímel. Y bueno. Este será el resultado, ahora dejaré una foto, con una, en una pestaña, con todos los productos que hemos echado, y en las otras sin ellos, para que veáis un poco la diferencia. Son unos trucos muy fáciles, que para cualquier ocasión no lo podéis hacer, ya habéis visto que en algún momento, polvo de talco, calentáis un poco el, el riz a pestañas, y ya está, le apliquéis vuestra capa de pestañas, y no pasa nada. No daña las pestañas, pensad que es como cuando nos planchamos el pelo, simplemente le da un poco de calor al pelo, para que se quede la forma. Bueno, pues con esto igual. Esto ha sido todo, seguirme, suscribirse, que ayuda mucho, para que así podáis ver todos los vídeos que voy subiendo, darme mucho like, mirar todos mis vídeos, que espero que os ayuden, que os gusten, yo seguiré haciendo más cosas de estas, trucos, etcétera, y nada, un beso, y hasta el próximo vídeo. Adiós.